equipos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer todo lo que es cirugía laparoscópica, ¿ya? Entonces, acuérdense primero que el otro día habíamos conocido un equipo que era el equipo de cirugía endoscópica. El equipo de cirugía endoscópica es una torre que tiene varios accesorios y equipos, ¿no? Tiene monitores, insufladores, fuentes de luz, etcétera, ¿no? Y el equipo de cirugía endoscópica se utiliza para varias cosas, varios tipos de cirugía. Entonces, dependiendo del uso que le demos, va a tener un nombre en especial. Por ejemplo, en el caso de nosotros que abordamos abdomen, la cirugía endoscópica se va a llamar cirugía laparoscópica. En el caso de los cirujanos de tórax, cuando hacen cirugía endoscópica de tórax, se llama cirugía tóracoscópica. En el caso de los traumatólogos, cirugía artroscópica. En el caso de los otorrinos, cirugía endoscópica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el equipo de cirugía endoscópica tiene múltiples usos. En esta clase, vamos a dedicarnos un poco a lo que es la cirugía laparoscópica, o sea, la cirugía del abdomen a través de endoscopía, ¿no? De cirugía endoscópica. Entonces, el nombre, laparoscopía, viene pues de laparoscopía, que significa abdomen, y oscópica, que es todo lo que es la visión, digamos, visión directa del abdomen, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de cirugía laparoscópica. Chicos, si es que quieren intervenir o hacer alguna pregunta, me cortan en cualquier momento. Si hay algo que no se entienda, por favor, para repetirlo, ¿verdad? Entonces, la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, como su nombre dice, se basa en sistemas de visión, ¿no? Y manipulación introducidos en la cavidad abdominal. Hay varias formas de hacer cirugía laparoscópica. Hay cirugías de varias incisiones, cirugías de monopuerto o de una sola incisión, que vamos a ir conociendo poco a poco, ¿no? En el caso de la cirugía laparoscópica, cada incisión, cada huequito, digamos, por donde vamos a introducir todos los trocares instrumental, a esa incisión se llama puerto. Entonces, cuando uno hace el reporte operatorio, por ejemplo, va a hablar de las incisiones como puertos y les pone números a medida que se van haciendo. O sea, el primer puerto, que generalmente es el puerto umbilical, es el puerto 1. Y así, de acuerdo a la cirugía que hagamos, vamos a describir al momento de la cirugía como puerto 2, puerto 3, puerto 4, ¿no? Entonces, acuérdense eso. Se llama, cada incisión se llama puerto. Entonces, para lograr su objetivo, la cirugía laparoscópica va a utilizar un telescopio. Ese telescopio, en realidad, es el propiamente dicho laparoscopio, ¿no? Ahorita que vamos a ver, es una cámara que se introduce dentro del abdomen, entonces, a manera de un telescopio. A ese equipo, a esa parte del equipo, se llama laparoscopio, porque sirve para ver dentro del abdomen, ¿no? Entonces, ese telescopio tiene la ventaja de, primero, interpretar la imagen y, a través de un convertidor, pasarla a un monitor, a lo que nosotros podemos ver. Y encima, tiene la ventaja de que incrementa el tamaño, ¿no? Entonces, nosotros vemos más o menos 20 veces el tamaño normal, ¿no? Entonces, uno puede ver muy claramente los órganos en que uno quiere operar, ¿no? Entonces, la visión es espectacular, en realidad, porque el mismo laparoscopio aumenta de tamaño todas las imágenes, ¿no? Entonces, miren, esto que ustedes están viendo acá, es el telescopio, ¿no? Esto, a través de un trocal, acá hay dos tipos de laparoscopios. Bueno, en realidad, hay varios tipos más, pero este es, este, el que ven acá arriba, por ejemplo, es un laparoscopio de 5 milímetros. Los hay de 3 milímetros, me refiero, cuando hablamos de milímetros, me refiero al grosor o al diámetro de este telescopio, de este laparoscopio. Entonces, hay, desde los muy delgados, que se utilizan en cirugía de neonatos, de infantes, generalmente en neonatos se utiliza laparoscopios de 3 milímetros, en niños, el de 5 milímetros, ya en adultos se utiliza este que es más grande, que es de 10 milímetros, ¿no? Entonces, y la visión que va a poder ver, este, dependiendo de los ángulos, ¿no? Hay laparoscopios que son de 0 grados, o sea que tienen una visión así recta, digamos, como este. Hay laparoscopios de 30 grados, de 45 grados, de 90 grados, hasta laparoscopios de 120 grados. O sea, ¿qué significa eso? Que la visión que tienen, inclusive, es este, como, como mirando, incluso un poco hacia atrás, ¿no? Tienen un ángulo de visión que se va a medir en grados, ¿no? Entonces, ustedes van a escuchar siempre que hay laparoscopios desde 0 grados hasta 120 grados, ¿no? Entonces, hay diferentes y se reconocen por los colores que tienen y por la, como les decía, por el diámetro, ¿no? Bueno, no se olviden que se mide en función al diámetro, entonces, laparoscopio de 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, etc. Entonces, este es el laparoscopio. Como les decía, la torre se llama torre de cirugía endoscópica. Y cuando usamos esto, ya va a cambiar de nombre y se va a llamar cirugía laparoscopia gracias a este, a este instrumento, digamos. Esta parte, este, cuando ustedes veamos de algún rato cómo es un equipo de cirugía laparoscópica, una de las partes que uno más debe cuidar es este laparoscopio. Hay laparoscopios, digamos, estos de acá que ustedes están viendo, cuestan más o menos unos 3 mil dólares, más o menos. Hasta hay algunos laparoscopios que son multipunto o multigrado, que tienen un accesorio especial. Y van a escuchar alguna vez, en el Hospital Lorena lo tiene. El Hospital Lorena es el único que tiene ese laparoscopio que es de multigrado, se le llama camaleón. Que uno con un accesorio que tiene acá, como una perillita acá en esta parte, uno puede escoger los ángulos de visión. Por ejemplo, ese laparoscopio camaleón cuesta más o menos unos 20 mil dólares, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros manipulamos. Entonces, esto es lo que hay que tener mucho cuidado, porque si se quiebra, si uno lo suelta, pues se malogra muy rápidamente. Porque en el trayecto de toda esta parte que ustedes están viendo, existen varios espejitos que transmiten la luz y la imagen. Entonces, adentro hay una microfibra óptica que hace las veces de cámara, ¿no? Entonces, si se rompe uno de esos espejitos, ya el laparoscopio deja de funcionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manipulación del laparoscopio. La manipulación del laparoscopio es un instrumento que es caro en realidad y que hay que tener mucho cuidado. No hay que estar palanqueando, no hay que estar moviendo movimientos muy bruscos, digamos, y tener muchísimo cuidado de soltarlo, ¿no? Cualquier otra pinza se puede caer al suelo, pero esta, el laparoscopio, es un pecado, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo mucho cuando uno lo manipula, ¿ya? Entonces, este es el que nos va a permitir la visión, este es el telescopio propiamente dicho, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, introducimos el laparoscopio, nosotros podemos ver, uno insufla la cavidad, se forma como una cuevita, digamos, porque insuflamos, la llenamos de un gas que se llama CO2 y uno puede ver así, ¿no? Por ejemplo, acá están haciendo una, están operando la parte de la vesícula, están liberando, ¿no? Acá está el hígado acá arriba, entonces están comenzando a liberar la vesícula. Entonces, uno puede ver así de esa manera, entonces uno se puede acercar un poco más o retroceder un poco hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando retrocedemos el laparoscopio, le llamamos a eso visión panorámica. Entonces, cuando ustedes instrumenten o ayuden en las cirugías, cuando les digan, dame una panorámica, significa que ustedes tienen que retroceder y dar un poco más de visión, ¿no? O lo contrario es acércate, entonces nos acercamos y, este, podemos ver más cerca, ¿no? De mejor manera, digamos. También hay algunos tipos de, este, equipos de cirugía de laparoscópica que incluso, este, trabajamos con esto que ustedes están viendo acá, que se llama verde e indocianina. Esto es un laparoscopio especial que, este, trabaja o funciona utilizando este reactivo que se llama indocianina. Lo que hacemos nosotros es, cuando tenemos duda de dónde está la vía biliar, por ejemplo, cuando está todo hecho un plastrón, hay infección, hay mucha inflamación y no podemos ubicar la vesícula o la vía biliar, lo que hacemos es, este, inyectar este verde e indocianina a través de vía endovenosa y después de un rato, por la misma circulación que ustedes conocen del hígado, pues llega el color y uno hace un disparo del laparoscopio con una luz especial y uno puede ver que esta, por ejemplo, es la vía biliar, ¿no? Entonces, uno puede marcar, digamos, la vía biliar a través del verde e indocianina, ¿no? Entonces, fíjense, la visión es realmente espectacular cuando tenemos que operar algo en el abdomen, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la forma en la que uno opera cuando tiene, hace cirugía endoscópica. Incluso ustedes, si se ponen a ver bien, están viendo acá, este, una imagen medio extraña, ¿no es cierto? Y acá los médicos están utilizando lentes. ¿Por qué? Porque esto ha avanzado tanto que incluso hay laparoscopios que son en 3D, como ustedes pueden ver acá más o menos, ¿no? Una imagen medio extraña que solamente la entienden estos dos cirujanos porque tienen los, los, este, lentes de 3D, ¿no? Entonces, hay equipos así, ¿no? Entonces, esta es una torre de cirugía endoscópica. Acá está el monitor, acá está la fuente o el convertidor de imágenes. Este de acá es el, el insuflador. Es el que bota el CO2 y lo lleva a través. Si ustedes se fijan bien, acá hay una, como una manguerita que llega, va por acá, ¿no? Se ve mi cursor, ¿verdad? Doctor, sí, doctor. Ya, entonces, miren, la manguerita sube por acá, se va por acá, viene por acá y luego se está enchufada a este, a este trocar de acá. Entonces, lo que hace es controlar el volumen de CO2 y eso hace de que se eleve, se influe, digamos, el abdomen y uno pueda tener una visión más adecuada, ¿no? Entonces, así es como funciona una, una torre de cirugía endoscópica, ¿no? O de, en este caso, de cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, uno puede operar así a través de pequeñas incisiones, metemos las pinzas, ¿no? Y en este caso, este, por acá está entrando en el puerto umbilical, entra la, la cámara y uno puede ver en el monitor, ¿no? Entonces, más o menos esta es la imagen de una cirugía laparoscópica. Entonces, más o menos es así, miren. Esta es una torre, como les mostré el otro día, una torre de cirugía endoscópica, que en este caso se va a volver la laparoscópica, ¿no? Acá está el monitor, acá está la fuente de luz, acá están, este, los insufladores, ¿no? Como les decía, este es el que, el que manda el CO2. Después hay una fuente de luz, en un lugar oscuro a través de una luz fría, ¿no? Entonces, la fuente de luz, el convertidor de imágenes, ¿no? Y esta es, en general, una torre de cirugía endoscópica. Entonces, ¿qué hace, no? Uno utiliza, a través de la fuente de luz, una fuente de luz fría. Y a través de luz fría, va a ser, este, botada, digamos, a través de una fibra óptica tal y como sucede en el endoscopio cuando ha rotado gastroenterología. No exactamente lo mismo, es el mismo equipo prácticamente. Pero a eso se le agrega, y para que sea laparoscópica, se le agrega un insuflado. Y el gas que utilizamos es el CO2. Se ha probado varios tipos de gases. En toda la historia de la cirugía laparoscópica se ha utilizado aire ambiental, se ha utilizado oxígeno, se ha utilizado oxido nitroso, ingleso alguna vez. Y después se ha ido viendo que quien tiene menos efectos colaterales es el CO2, ¿no? ¿Por qué no oxígeno, que sería el menos dañino? ¿Por qué también utilizamos equipos de energía electrocauterios? Entonces, cuando hacemos chispa más oxígeno, lo que podemos provocar es fuego, ¿no? Entonces, se dejó de utilizar el oxígeno, ¿no? Y nos hemos quedado con el CO2. Y el CO2, cuando comenzamos la cirugía, lo que hacemos es una pequeña incisión en el ombligo, una incisión de más o menos un centímetro, de que uno utiliza lo que se llama una aguja de verrez, que es una aguja que larga como un abocat, casi muy parecido a un abocat, pero tiene un largo de unos más o menos 15 centímetros. Entonces, a través de eso uno va introduciendo la aguja hasta llegar al abdomen suavemente y a través de esa aguja uno puede insuflar el CO2, ¿no? Como inflar una alianza, digamos. Uno infla todo el abdomen y se llena, ¿no? Entonces, vamos describiendo cada parte del equipo de cirugía laparoscópica. En este caso, vamos a ver lo que es la fuente de luz, ¿no? Si ustedes se acuerdan de la rotación de gastro, el endoscopio tenía igual esta misma fuente de luz, ¿no? Las hay de varios modelos, de varias marcas, ¿no? Esto, por ejemplo, es una marca Storch, esto es un Stryker, pero al final es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que hacen es utilizar luz fría, luz de xenón, por lo general, que discurre a través de esta fibra óptica, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? ¿Qué cuidado hay que tener en esta fibra óptica? De cuando uno la manipula, envolverla así en círculos, igual que acá. Uno no puede hacer como si fuera un, no sé, un cable de corriente que lo envuelves de cualquier forma, ¿no? En el caso de la fibra óptica, hay que envolverla siguiendo redondos grandes, digamos, porque si uno la dobla mucho, lo único que haces es quebrar los pequeños alambritos que hay al centro de fibra óptica, y cuando rompes uno, la cantidad de luz que está transmitiendo ya es mucho menor y no permite una adecuada visualización, ¿no? Entonces, hay modelos así todavía, digamos, manuales, como también hay ya, pues, los digitales, los que tienen, los que están, incluyen todos estos botones, pero en la pantalla, ¿no? Los táctiles, bueno, son diferentes modelos, pero esta es una fuente de luz que casi siempre la van a ver. Este es el famoso insuflador, miren, hay los de los insufladores más antiguos, que son estos, que uno puede, aunque este no es tan antiguo en realidad, pero ya comparado a este, obviamente, sí, a pesar que es una misma marca, pero este, uno controla a través del insuflador la cantidad de CO2 que vamos a emitir, ¿no? Entonces, si ustedes ven este insuflador, el botón de apagar, prender está acá a la izquierda, por lo general, acá en este caso es táctil, igual, ¿no? Y estos dos botones de acá van a controlar la presión intraabdominal, uno de ellos, que va a ir desde cero hasta veinte, ¿no? Igual acá a este lado, uno puede escoger desde cero a veinte. Acuérdense que la presión intraabdominal normal, más o menos, va entre diez a doce milímetros de mercurio. Entonces, nosotros lo que hacemos es insuflar, justamente, respetando esa presión intraabdominal, porque si la subimos más de lo normal, lo que vamos a causar todo es, lo que se llama un síndrome compartimental, ¿no? Que es aumentar la presión intraabdominal y aumentar la presión intraabdominal, vamos a causar varios problemas colaterales. Uno de esos es la disminución del retorno venoso y la disminución de la fracción e inyección en cada órgano, ¿no? Entonces, si subimos mucho, podemos, si lo inflamos tanto, tanto el abdomen, podemos hacerle que la irrigación a algunos órganos y el retorno venoso se vea afectado. Entonces, hay una parte del insuflador, que es esta, y en este caso esta de acá, que uno, a través de estos botones, de más y menos, igual acá, más y menos, puede controlar qué presión queremos, ¿no? Entonces, por lo general, por ejemplo, nosotros en pacientes adultos, trabajamos entre 12 a 14 milímetros de mercurio. En gestantes, trabajamos entre 10 a 12 milímetros. Y en niños, y neonatos, trabajamos entre 9 a 10, más o menos, ¿no? Entonces, más que eso, no podemos insuflar por esas razones. El de lado, tiene que ver también con, estos dos de acá, tienen que ver con el flujo, con el flujo, la cantidad de CO2, y la velocidad con la que va a insuflarse, ¿no? Entonces, igual acá tenemos los mismos controles, ¿no? Uno va escogiendo la velocidad. Y la manguerita que les hablaba de antes es esta, ¿no? Uno con esto está conectado obviamente a un balón de CO2, que no se olviden cuando hablamos el otro día, según el color de balones, el balón de CO2 es el balón de color plomo, ¿no? O gris oscuro. Entonces, este equipito está conectado a un balón de CO2, y lo que hace es agarrar el CO2 y repartirlo al flujo, a la velocidad, y, este, que nosotros controlamos, y, este, la cantidad como para aumentar la presión intradominal en el punto que nosotros queremos aumentarla, ¿no? A través de esto, ¿no? En el caso de este equipo que es más moderno, si ustedes ven acá, acá abajito, acá donde estoy poniendo el cursor incluso, van a encontrar de que hay dos botoncitos, uno para adultos y uno para niños. Entonces, estos vienen ya preprogramados. Entonces, uno ajusta de adultos, y estos, estos parámetros de acá se van a autoajustar de forma automática. Igual, acá ustedes ajustan para niños, y les va a aparecer opciones de pequeños y de neonatos, y uno va escogiendo, este, según la edad del paciente que vamos a operar, este, uno escoge, ya se, los parámetros se, se automatizan, digamos, y uno puede controlar de mejor manera, ¿no? Entonces, una vez que sale el CO2, lo que les decía, ¿no? Sale por la manguerita, es una, es un tubo en realidad, un tubo, y llega hasta este equipito de acá, este que se llama Trocar, ¿no? Y este es el que está dentro del, va hacia dentro del abdomen, ¿no? Entonces, a través de esto es como un inflador, en otras palabras, ¿no? Un inflador de CO2, ¿ya? Entonces, un insuflador esto, en dos modelos diferentes. Hay también otras marcas, Storch, no es la única marca, y Olympus, hay Stryker, hay COVID, y en diferentes modelos, pero al final, todos funcionan de la misma manera, ¿no? Esto es lo que les decía antes, una aguja, miren, si ustedes se fijan en la punta, esta aguja de BR se llama, es una, es una punta retráctil, ¿no? A medida que va, esta es como una aguja que va entrando, y a medida que uno ingresa hasta el abdomen, esta puntita se, se retrae, y una vez que no tiene resistencia, que llega dentro del abdomen, sale hacia afuera. Y acá, atrás, pueden ver como una pila que uno puede cerrar y abrir, y acá, en esta parte de acá, se conecta justo, este, este, esta manguera, así como la hemos conectado al trocar, al inicio, la conectamos acá atrás, que es la aguja de BR, ¿no? y uno escoge con este manubrio, uno puede escoger la entrada y las salidas, y uno puede, en otras palabras, abrir y cerrar el flujo de CO2 hacia el abdomen, a través de esta aguja de BR. A través de esta aguja de BR. Entonces, una vez que tenemos más o menos la idea de los equipos, ya pasamos al procedimiento mismo, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, ya les mostré la imagen de un trocar, ¿no? El trocar es, este, el dispositivo quirúrgico que va a permitir la entrada y salida del resto de instrumentos, ¿no? Entonces, la longitud del trocar va a ir entre 33 a 40 centímetros, los hay más pequeños también, al menos cuando hablamos de cirugía toracoscópica, los trocares son pequeños, de más o menos unos 7 a 8 centímetros, pero en cirugía abdominal, el largo de los trocares más o menos va entre 20 a 30 centímetros, pero incluso hay algunos que son de 40 centímetros, al menos cuando, este, operamos cirugía bariátrica, o sea, pacientes que tienen obesidad, obesidad mórbida, obviamente tienen una pared abdominal bien gruesa, ¿no? Entonces, en ese caso necesitamos trocares de 40 centímetros, ¿no? Y su diámetro, al igual que las pinzas, al igual que el aparoscopio, va a ir desde 3 milímetros hasta pinzas de 20 milímetros, hasta trocares de 20 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, tiene dos partes, el punzón y la camiseta, y lo que, lo que se hace al final, o sea, este es, como les decía acá, es por donde va a seguir entrando, el CO2, y también las pinzas, ¿no? Y cuando uno acaba de operar, lo que tiene que hacer es siempre aspirar el neumoperitoneo, el hecho de insuflar el abdomen, a eso se llama crear un neumoperitoneo, entonces, así como lo creas, al final, cuando acaba la cirugía, lo que hay que hacer es, aspirar todo el CO2, y este, aspirar, como dice acá, el neumoperitoneo, y obviamente, se suturan los puertos, o cuentas de entrada, ¿no? Entonces, estos son los trócares, fíjense, las hay de varios tipos, miren, estos son los trócares metálicos, que son los reusables, que estos en realidad, ya no se deben usar, reusar, porque, bueno, son, cualquier cosa que se reusa, siempre tiene el riesgo, de ser mal esterilizada, y ser, un foco de transmisión, de algunas enfermedades virales, o incluso bacterianas también, ¿no? Lo que se utiliza ahora, son estos que ustedes están viendo, a la derecha, que son trócares de plástico, y que tienen varios modelos, varios diámetros, como se ve acá, pero son descartables, no se asunde un solo uso, ¿no? Son más caros, es cierto, porque, bueno, esto cuesta mucho más caro, pero, comparado a esto, estos son más caros, obviamente, pero, este, la desventaja de estos, es de que los puedes, este, solamente los usas una vez, ¿no? Normalmente, en otros países, los utilizan una vez, y los descartan, acá en el Perú, lamentablemente, por una cuestión económica, muchas veces, rehusamos esto, los esterilizamos, en un líquido, que se llama SIDEX, y lo reutilizamos, dos, tres, cuatro veces, lo que funcione, ¿no? En cambio, esto, si los puedes utilizar, muchísimas veces, los puedes meter, este, a, 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 procesos de esterilización, y los hay, como ven acá, de varios, varios calibres, ¿no? Y tamaños, ¿no? Entonces, miren, desde los más delgaditos, hasta los más gruesos, desde los más largos, hasta los más cortitos, ¿no? Este que ustedes están viendo acá, es un trocar especial, es un trocar de monopuerto, o sea, es, este entra, un solo puerto, a través del ombligo, y a través de varios, pequeños, este, orificios, uno puede introducir, varias pinzas, ¿no? Pero a través de una sola incisión, esto se llama monopuerto, ¿ya? Esa es cirugía por varios, múltiples puertos, en este caso, es cirugía por monopuerto, o un solo puerto, aquí te les voy a explicar también eso. Entonces, en base a la, a la, al tipo de trocar, va a haber, pues, cirugía laparoscópica convencional, cirugía SILS, y cirugía NODES. Nosotros estamos en la época, yo cuando me formé, estaba en la época de la cirugía convencional, la laparoscópica convencional, pero ahora ya hacemos cirugía SILS, la NODES, todavía no hacemos en el Perú, les voy a pasar a explicar, para que, cómo es cada una, ¿ya? La cirugía convencional, es la que, les mostré al inicio, en la imagen, en la que hay varios, este, varias incisiones, varios trocares, y varias pinzas, al mismo tiempo, ¿no? Y, en cambio, la cirugía SILS, que es la que ustedes están viendo, la que les mostré ahorita, uno hace una sola incisión, en el ombligo, es una incisión, un poquito más grande, ¿cierto? Uno introduce, este, este, pequeño aditamento, es un, es un trocar de monopuerto, las hay de varios nombres, y de varias marcas, ¿no? Entonces, hace una incisión, mete esto, y mete, este, la parte de acá, que es el trocar monopuerto, y uno puede operar, como ustedes están viendo acá, a través de una sola incisión, y se llama SILS, por su uso, es un acrónimo en inglés, ¿de verdad? De, este, cirugía laparoscópica, por una incisión única, ¿no? Sin la incisión de laparoscópica, ¿no? Cirugía laparoscópica, por una sola incisión, esa es la cirugía SILS, esta ya la hacemos acá, en el Cusco también, ¿ya? La cirugía convencional, y la cirugía SILS, la que no hacemos, es la cirugía NOTES, que tiene, que también es, este, el acrónimo inglés, de esto, ¿no? Natural Artifice Transcendoscópico Surgery, que significa, cirugía endoscópica, a través de orificios naturales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que hacen es, este, entrar por el canal de la vagina, irse por debajo del útero, entrar una, una cámara, y a través de una pinza, que es esta que están viendo ustedes, se llama Spider, por su, parecido, pues, a una, a una araña, ¿no? Que tiene varias patitas, ¿no? Entonces, uno mete por acá, y como ustedes están viendo, en un, en un solo, en una sola pinza, está el laparoscopio, acá está la fuente de luz, miren, y la óptica, por donde uno puede ver la cámara, y uno puede entrar con varias, este, varios, varias otras pinzas, que cada una tiene una propia, este, un propio manejo, digamos, un, un propio motor, un propio sistema, de, de funcionamiento, ¿no? entonces, uno puede utilizar, uno entra acá, por una sola, y una vez que está adentro, avanzas con las otras pinzas, y estas se articulan, para hacer movimientos de 360 grados, ¿no? Arriba, abajo, adelante, atrás, entonces, fíjense, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, ¿y para qué, este, tanto, no? ¿Por qué no solamente cirugía convencional? ¿Y por qué CILS? ¿Y por qué NODES? ¿Por qué obviamente a medida que, este, uno va haciendo este tipo de cirugías, este, también la dificultad, quirúrgica va aumentando? Y eso es porque, a la gente, le gusta mucho la cuestión, estética, ¿no? Y cuanto menos incisiones tengas, menos dolor vas a tener, y cuanto menos incisiones tengas, también menos cicatrices vas a tener, entonces, hay gente que, que trabaja, por ejemplo, a una modelo de Victoria's Secret, por ejemplo, que, este, muestra ropa interior, le haces una cirugía abierta, con un corte gigantesco, ya le malograste el negocio, ¿no? Le malograste su trabajo, o simplemente una cirugía laparoscópica, que tiene cuatro o cinco incisiones, ya en su abdomen, y después ya le malograste todo, ¿no? Entonces, hay gente que prefiere, este tipo de cirugía, ¿no? Solamente que la tecnología que se utiliza, y el costo de estas pinzas, es altísimo, ¿no? Entonces, por eso es que en el Perú, todavía, no hay una, este, no hay, gente que, no hay una cirugía laparoscópica, no hay una cirugía laparoscópica, no hay una cirugía laparoscópica, la cirugía convencional, la cirugía CIRS, que es la de, de incisión única, y la cirugía NOTES, que es, este, cirugía a través de orificios naturales, ¿no? Entonces, uno puede utilizar, como les decía, la vagina, puede utilizar el recto, puede utilizar la vejiga, a través de, este, como en neurología, cuando uno hace cistoscopías, igual entras por la vejiga, aperturas la vejiga, y te metes al abdomen, ¿no? También puede haber cirugía transgástrica, uno mete el endoscopio común y cualquiera, llegas al estómago, cortas el estómago, y sales a la cavidad, ¿no? Entonces, una vez que operas todo, vas retrocediendo, y con dispositivos especiales, vas cerrando también todo lo que has abierto, ¿no? En este caso, tendrías que abrir el fondo de la vagina, o en el caso del estómago, cerrar el estómago, de la vejiga, así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya conocen hasta ahí, los tres tipos de cirugía laparoscópica. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Doctor, sí, disculpe la pregunta. Sí, dime. En el caso de la cirugía laparoscópica, SILS, ¿qué tamaño es la incisión máxima que se puede realizar? Mire, la incisión que se hace es, normalmente en la cirugía convencional, se hace una incisión recta, digamos, de más o menos un centímetro. En la cirugía SILS, para poder meter ese aditamento que ustedes han visto, obviamente la incisión tiene que ser un poco más grande. Entonces, para que se vuelva grande, se hace dentro del ombligo una incisión con la forma de una Z, entonces, pero dentro del ombligo mismo, para que estéticamente quede bien, ¿no? El ombligo no quede con un corte, ya no tendría sentido si se aparece un corte por encima y por debajo del ombligo. Lo que se hace es una incisión en Z, que más o menos te va a permitir la apertura, una vez que juntas y amplías, te va a permitir una apertura de unos 5 centímetros, más o menos. Pero una vez que cierras, la incisión va a quedar dentro de tu ombligo, o sea, no va a quedar así por arriba y por abajo, sino dentro del mismo orificio umbilical. Entonces, que te va a permitir, como te digo, una apertura de un orificio de unos, más o menos, 4 o 5 centímetros, ¿no? Pero al momento de cerrar, se vuelve pequeño, de unos 2 centímetros, más o menos, que se disimula muy bien dentro del ombligo. Gracias, doctor. Nos trae buenas noches. Una pregunta, por favor. Las indicaciones entre la convencional y la SILS, ¿son las mismas o varían? Mira, este, las, la, primero, hay que definir bien, este, ¿cómo le dicen en el hospital? Cirugía convencional en el hospital, acá en el Cusco por lo menos, le llaman a la cirugía abierta. O sea, la cirugía con corte, en otras palabras. Pero en otros sitios, ya no se hace cirugía abierta. Entonces, le llaman a la cirugía, la paroscópica como a la cirugía convencional. Ahora, primero, lo primero que te van a decir los pacientes, ¿cuál es la diferencia entre una cirugía abierta y una cirugía la paroscópica con incisiones pequeñas? ¿Qué cosas se puede operar y qué cosas no por eso? Entonces, primero tú tienes que decirle que cualquier cosa que se hace por cirugía, este, abierta, la puedes hacer por cirugía la paroscópica, excepto cirugías muy grandes, como por ejemplo un trasplante hepático, ¿no? Obviamente ahí tienes que hacer cirugía abierta, obviamente. Pero de ahí, todo lo que te puedas imaginar, no sé, apendicitis, resección intestinal, cáncer de estómago, de colon, de intestino delgado, de duodeno, cirugía de Whipple, quistectomías de ovario, histerectomías abdominales, totales, radicales, nefrectomía, esplenectomía, hepatectomía, derivaciones portosistémicas, y mucho más, cirugías de peritonitis, apendicitis, hernia umbilical, hernia epigástrica, hernia, este, inguinal, o crural, hernia obturatriz, o sea, todas las cirugías que las puedes hacer por cirugía abierta, las puedes hacer también por cirugía la paroscópica. De las tres formas, ya sea por SILS, ya sea por NOTS, o cirugía la paroscópica convencional, todas tienen las mismas indicaciones. ¿Dónde cambia? En la experiencia del cirujano, porque la cirugía NOTS requiere una experiencia mayor. La cirugía SILS, que es la más difícil, requiere de la habilidad del cirujano de operar con las pinzas casi en forma paralela, no es como cuando tú abres como tus brazos y de un lado de la derecha, de la izquierda, puedes agarrarlo por un lado, por otro lado, ¿no? En el caso del SILS, las pinzas entran casi paralelas, entonces, el campo de trabajo también se reduce, entonces, es mucho más difícil hacer eso. Entonces, las indicaciones son exactamente las mismas. El problema, como te digo, es en la experiencia de los cirujanos. Hay gente que no está preparada, entonces, lo que corresponde en ese caso, es hacer cirugía laparoscópica convencional, ¿no? Pero hay otras personas que ya tienen la experiencia, la habilidad quirúrgica, y la pueden hacer a través de cirugía SILS, ¿no? Pero las indicaciones son exactamente las mismas, ni más ni menos. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Dime. Doctor, la preparación del paciente, lo que es la parte de la nutrición, y los exámenes, el laboratorio, y toda esa parte, ¿es igual para la cirugía diértica, y para la cirugía laparoscópica? Exactamente igual. Exactamente lo mismo. No existen contraindicaciones, este, especiales, digamos, para la cirugía laparoscópica, excepto, muy así puntuales. Por ejemplo, este, gente que tiene fracción de inyección cardíaca baja, no pueden entrar a cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la cirugía laparoscópica, al aumentar la presión intrapdominal, disminuye el retorno venoso, y eso puede causar, este, una disminución de la fracción de inyección, ¿no? Solamente en esos casos, está contraindicada la cirugía laparoscópica. De ahí, todos los casos se pueden hacer, este, por cirugía, tanto abierta, como laparoscópica, ni más ni menos. Entonces, la preparación del paciente, es exactamente la misma. Le tienes que pedir, vamos a hacer una clase de todo lo que es pre, pre quirúrgicos. Entonces, se le pide exactamente lo mismo, lo normal de a todos, ¿no? Hemograma, glucosa, urea, creatinina, para valorar la función renal, este, tiempos de coagulación, tiempos de protombina, TP, TPTA, INR, lo igualito, ni más ni más, electrocardiograma, riesgo quirúrgico, si corresponde a un paciente que tiene, tiene neomopatía, si es paciente geriátrico, le pide su radiografía de tórax, o sea, exactamente lo mismo, los mismos pasos, ¿no? Y las contraindicaciones son muy, muy absolutas, digamos, para, muy escasos en realidad, para lo que es cirugía laparoscópica. Pero de ahí, toda la preparación es exactamente igual, ni más ni menos. Gracias, doctor. ¿Ninguna otra pregunta? Listo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Mira, los pasos durante la cirugía laparoscópica son, ya estamos avanzando poco a poco, ¿no? El hecho de insuflar CO2 se llama crear neumoperitoneo. Una vez que hemos creado neumoperitoneo, hacemos las incisiones, e introducimos los trócares. Los trócares son lo que ya conocemos, ¿no? Los sitios, los insumos médicos a través de los cuales va a entrar el CO2, y también van a entrar las pinzas, ¿no? Después de eso, ya viene el proceso quirúrgico, el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, y después al final, la insuflación y el retiro, ¿no? O sea, como lo que les he explicado, ¿no? Se va a quedar todo lo que es el CO2, ¿no? Entonces, a lo que más o menos preguntaba mi amiga, la preparación del paciente, profilaxis antibiótica endovenosa, todos los pacientes, ya sea para cirugía abierta, la laparoscópica, etcétera, etcétera, siempre requieren profilaxis antibiótica. El mejor profiláctico antibiótico es la cefasolina. Se debe colocar 30 minutos antes de la incisión, o sea, 30 minutos antes del inicio de la cirugía, se debe, puedes utilizar otros antibióticos, pero el que mejor resultado se ha dado como profilaxis antibiótica es la cefasolina, cefasolina a un gramo endovenoso, 30 minutos antes del inicio de la cirugía, ¿no? Entonces, al paciente se le pone en posición supina, o sea, al paciente echado, con piernas y brazos juntos, uno hace la antisepsia, o sea, el lavado de la zona en la que va a trabajar, con solución jabonosa, con yodo povidona, o clorexidina, en especial, la que limpia el ombligo, ¿no? Porque si ustedes revisan el ombligo de los pacientes, o muchas veces nosotros mismos, vemos que dentro del ombligo hay mucha suciedad, ¿no? El ombligo de por sí es un sitio húmedo, caliente y sucio. Entonces, antes de meterlo al paciente, como justo la incisión vamos a hacer en el ombligo, en la primera incisión, entonces hay que lavar bien el ombligo. Mire, fíjense acá que estamos utilizando jabón, estamos utilizando derivados del yodo, que es la yodo povidona, el conocido isodine, que todos le conocen, o clorexidina. No estoy utilizando alcohol o alcohol yodado, ¿ya? ¿Por qué me dirán? ¿Por qué no alcohol yodado? Porque, acuérdense que dentro de la cirugía laparoscópica, vamos a utilizar el electrocauterio, que hablamos la otra vez. Entonces, el electrocauterio lo que hace es chispa, y si utilizamos chispa y alcohol, o alcohol yodado, el riesgo es de que provoquemos fuego. Entonces, cuando vamos a operar un paciente, y sabemos que vamos a utilizar equipos de energía, como el electrocauterio, la antisepsia solamente se debe hacer con solución jabonosa, con yodo povidona o clorexidina. Nunca con alcohol, ni con alcohol yodado, ni ningún derivado del alcohol. ¿Ya? Otra cosa, como las incisiones son pequeñitas, no requiere, el paciente no requiere rasurado. O sea, por más, por más que el paciente parezca un peluche así, lleno de pelitos, en la parte anterior del abdomen, ¿no? no se debe rasurar. Porque las incisiones son tan pequeñas, que no va a pasar nada. O sea, los pelitos no se van a entrar, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, no se requiere rasurar. Entonces, acuérdense que esta es la tarea, ¿no es cierto? La posición es del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta paciente, que está con el, con la cabeza hacia abajo, y los pies para arriba, se llama posición de tren del embur. Lo contrario al tren del embur es el tren del embur invertido, que todos le conocen como Fowler, pero en la tarea ustedes van a explicar que esto no es un Fowler y cómo es un Fowler de verdad. Pero, lamentablemente, en el hospital todos le dicen Fowler a esta posición, pero no es correcto. Su nombre de esta es tren del embur invertido. Entonces, por ejemplo, este tren del embur lo utilizamos para cirugías del hemioabdomen inferior. Entonces, cuando hacemos de que el paciente esté cabeza hacia abajo, los órganos van a irse hacia acá también, por gravedad, se van a ir hacia acá atrás. El apno, este, por ejemplo, el epipro, el intestino delgado, se van a ir para acá atrás, se van a amontonar acá, pegados al tórax. Entonces, nos va a dejar un poco más de visión. En los órganos que están acá abajo, entonces, por ejemplo, cuando operamos apendicitis, preferimos ponerlo al paciente en esta posición, o cuando los ginecólogos operan un quiste ovario, un embarazo ectópico, una histerectomía abdominal, total por vía laparoscópica. Entonces, prefieren ponerlo en esta posición al paciente. En cambio, en la tren del hemburgo invertido, por ejemplo, esta posición la preferimos cuando vamos a operar la vesícula, o cuando vamos a hacer una manga gástrica, porque hacemos de que los intestinos se caigan hacia la pelvis y te dejen el hemioabdomen superior libre, ¿no? Entonces, y así, entonces uno, cada uno va poniendo, digamos, esta posición es una posición para hacer una nefrectomía izquierda, o para hacer esplenectomía. Lo ponemos. Esta posición es cuando hacemos manga gástrica, por ejemplo, ¿no? Hacemos con las piernas abiertas, entra, este, el cirujano opera a través de acá, y, pues, puede acceder, este, al, perdón, este es para cirugía ginecológica, ¿no? Bueno, queremos hacer una esterectomía, por ejemplo, ponemos al paciente así, ¿no? Y todos los órganos caen hacia atrás y uno tiene libre toda la, la, la parte de la pelvis, ¿no? Entonces uno puede operar tranquilo del útero, los ovarios, ¿no? Entonces así uno va poniendo la posición que a uno se le antoja. No se olviden, esta es la tarea, hay mucho más posiciones que esta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este, en una colesistectomía laparoscópica, va a haber, este, esta es una de las cirugías más comunes que hay, por eso es que les pongo esta imagen, porque ustedes cuando entren a una, una cirugía de colesistectomía van a decir que hay dos tipos de colesistectomía laparoscópica, la que se hace con técnica francesa y la americana. Entonces en base a eso, cuando, cuando el cirujano te diga, va a ser en cirugía, este, francesa, ya más o menos la gente, se va a acomodar así. Entonces, ¿cómo está el paciente? El paciente echado, con piernas abiertas, el cirujano está acá, entre las piernas, el ayudante está acá, y la instrumentista o el otro cirujano que ayuda está acá. En cambio, la técnica americana va a ser diferente, el paciente con las piernas cerradas, el cirujano va a estar al lado izquierdo del paciente, el ayudante en el lado derecho, y la instrumentista o el otro cirujano ayudante va a estar acá abajo, ¿no? Entonces, esta utiliza un solo monitor de televisión, en cambio, en esta de la cirugía americana, para tener una buena visión, porque como este está al frente, va a necesitar un televisor, un monitor que vea acá, y este cirujano va a ver acá, ¿no? Entonces, esas son las dos posiciones. ¿Cómo las reconoce? ¿Cómo las reconoce uno? Porque te van a llegar pacientes, los cuales vas a controlar, y vas a poder tener que, deducir qué tipo de cirugía. En el caso de la americana, acuérdense, mira, este de acá, de acá, este de acá que estoy marcando, es la americana. ¿Se acuerdan que el cirujano estaba, mira, el cirujano de acá, estaba a este lado, el ayudante estaba acá, entonces todas las incisiones están al lado derecho, porque han estado trabajando de este lado, ¿no? Entonces, van a encontrar una incisión umbilical, y una, dos y tres, una que está por acá, debajo del apéndice cirfoides, y otra debajo de una línea subcostal, y acá más abajito, otra, ¿no? En cambio, en la francesa, como el cirujano estaba acá, el otro acá, entonces va a haber incisiones que van a estar acá, ¿no? Entonces, una acá, dos, tres, y otra acá arriba, cuatro. En el caso de la francesa, entonces van a encontrar, miren, en la americana, todo está acá, en el lado derecho. En cambio, en la francesa, van a encontrar incisiones, en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el centro, un poco más abajo, en el lado derecho, ¿no? y así. Entonces, esos son los dos tipos de colesistectomía, la técnica francesa, y la técnica americana. Como ya les dije, la intención de este curso, no es que ustedes aprendan a hacer una colesistectomía laparoscópica, esa no es la intención. Cuando sean cirujanos, si alguien decide serlo, ahí les vamos a enseñar cómo se hace una colesistectomía al estilo franceso y americano, ¿no? Pero en este momento, lo único que yo quiero es que ustedes reconozcan qué posiciones va a haber, porque ustedes van a estar muchas veces de ayudante, cuando sean internos o cuando sean alumnos. Este, en el curso de cirugía van a estar de ayudantes en la cirugía, entonces, ya para que ustedes ya sepan más o menos, cuando el paciente, doctor, ¿qué va a hacer? Francesa, entonces ya más o menos ya saben dónde va a estar el cirujano y dónde van a estar los ayudantes. O americana, ya saben también igual, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes sepan por cultura general cómo son las técnicas americana y francesa. En cambio, esta es una posición de la apendicectomía, ¿no? Los dos cirujanos al lado izquierdo del paciente, como el apéndice está a este lado, el monitor también va a estar ahí, ¿no? Y lo que hacen es hacer las incisiones, una en el ombligo, una en la sínfisis del pubis y otra en el flanco izquierdo, ¿no? Algunos hacen así. A mí, por ejemplo, no me gusta hacer así. Yo hago ya también una incisión en el ombligo, una acá abajito encima del pubis, y la otra, esta que debe estar acá arriba, y la hago acá abajo también, a este ladito. Se hace un poco más difícil, porque estas dos pinzas van a estar pegadas, pero estéticamente a mí me gusta más, porque esta incisión se pierde en el ombligo, esta incisión se pierde en la pubis, pero esta va a quedar justo a la mitad de la barriga, ¿no? Entonces se ve feíto. En cambio, yo prefiero hacerlo acá abajo, por ejemplo, porque acá está el vello público, entonces dentro del vello hago las incisiones, y no se va a notar ni la del ombligo, ni las dos de acá abajo, ¿no? Pero bueno, eso es solamente técnica, ¿no? Pero más o menos así se opera el apéndice ya también, entonces cuando van a hacer apendicectomía, y van a estar de ayudantes, ya saben de qué, el cirujano y el ayudante van a estar al lado izquierdo, ¿no? Y así, para cada tipo de cirugía, hay una diferente posición, que la van a ir aprendiendo, pero les he mostrado la de vesículo y apéndice, porque esas son las cirugías más comunes, que hacemos nosotros, entonces casi el 70% de las cirugías a las que ustedes entran como ayudantes, van a ser esas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, una consulta, las incisiones con el tiempo, ¿podrían presentar alguna molestia o algún dolor? Algunos sitios, o sea, normalmente las incisiones, deben de sanar y dejar de fastidiar, sin embargo, a veces, tienes la muy mala suerte, de que justo donde has cortado, o justo por donde has entrado los trócares, justo pasa un nervio, entonces algunas personas, se pueden quejar de dolor de tipo neuropático, ¿ya? Es normal que cualquier herida, por más pequeña que sea, siempre duela o fastidie, durante el proceso de cicatrización, que a veces para hasta completar, puede ser pues un mes, ¿no? Claro, por afuera la herida se ha cerrado a los 5 o 6 días, pero por dentro, todavía tiene un proceso de cicatrización, y los pacientes se quejan de dolores tipo punzada, a veces este, prurito, escosor, eso es lo normal, pero si ese dolor persiste por varios meses después, entonces, tenemos que pensar que muchas veces, hemos podido lesionar un pequeño nerviecito, y tener un dolor de tipo neuropático, en ese caso, bueno, en el primer caso del dolor normal, bueno, va con analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? tener antinflamatorios no esteroideos, pero en el caso del dolor de tipo neuropático, uno ya te puede utilizar otro tipo de medicamentos, que están indicados para dolor neuropático, por ejemplo, pregabalina, ¿no? que es el más común de todos, entonces, en esos dolores que duran 3, 4, 5, 6 meses, tenemos que pensar en una lesión de algún éterio, no en alguna irritación de algún nervio, eso se llama dolor neuropático, pero es normal que duela, como les decía más antes, pues, promedio una semana, 10 días, hasta 15 días, es normal que duela, que fastidie, que de punzaditas en los sitios de las heridas, que obviamente, es mucho, mucho, mucho menor que una cirugía abierta, cuando uno hacía, digamos, para sacar vesículas, una incisión subcostal, de más o menos, pues, unos 10 a 12 centímetros, una incisión grandecita, y si la vesícula estaba complicada, y así es una exploración de viabilidad, así, a veces el corte se amplía más, a una incisión de unos 15 a 20 centímetros, obviamente, esa incisión va a doler muchísimo más, que la incisión, que 2 o 3 incisiones de 5 milímetros, ¿no? obviamente. bien, ninguna pregunta, seguimos entonces, otra preparación del paciente, es de que, este, a veces necesitamos, como inflamos el abdomen, necesitamos que el abdomen, esté lo más vacío posible, y uno de los, dos órganos que fastidian, digamos, en la visión, son la vejiga, y el estómago, al menos la vejiga, cuando hacemos cirugía, del abdomen inferior, o sea, para operar un paciente, de un quiste de ovario, con un embarazo ectópico, una apendicitis, lo que queremos, es de que la vejiga, esté vacía, porque si no, está llena de orina, y no nos permite, una visión adecuada, entonces, para descomprimir la vejiga, que utilizamos, sonda vesical, o en el caso del estómago, muchas veces, este, uno, quiere operar, la vesícula, ¿no?, o quiere hacer una, este, resección intestinal, y a veces el estómago, está lleno de, en el caso de una opulación intestinal, pues está lleno de líquido intestinal, líquido gástrico, ¿no?, o a veces, este, el anestesiólogo, al momento de intubar, pone el lambú, y comienza a insuflar, ¿no es cierto?, primero le pone el relajante, como ustedes han visto ya, en las prácticas de técnicas, pues, no sé si han hecho ya, pero bueno, cuando, cuando al paciente le van a poner la anestesia general, el paciente se duerme, ¿no?, se relaja, y el, y el anestesiólogo, antes de intubarlo, tiene que oxigenarlo, entonces pone el lambú, y lo comienza a inflar, 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 y a veces, en vez de irse hacia el pulmón, parte del aire, se va hacia el estómago, y el estómago, se infla, ¿no?, y se, se vuelve como un globo gigante, entonces uno mete el apodoscopio, y se encuentra con que el estómago es gigante, lleno de aire, y no, no permite la visualización, y en ese caso, lo que utilizamos es una sonda narsogástrica, para descomprimir la vejiga, o una sonda orogástrica, si fuera necesario, si es que no se pudiera una sonda narsogástrica, entonces, ¿no se ve la imagen? ¿perdó? ¿no se ve la imagen, doctor, las diapositivas? ah, no, a ver, ubícate bien, porque uno de los nombres con los que estoy, es de mi celular, para el audio, pero, este, si entras a la otra, de con mi nombre también, se va a ver la imagen, ¿está bien? yo, no se dice, se ha perdido la conexión, dice, yo creo que es tu conexión, porque en mi celular, lo estoy viendo también, vuelve a entrar, Miguel, ¿qué tal Miguel? ¿se ve? Miguel, Miguel Soriano, es el que ha hablado, ¿verdad? ¿qué tal Miguel? ¿has entrado ya? ¿no se salió? a ver, Miguel, ¿nos confirmas? ¿sí ya ves? ¿sí ya ves? ¿sí ya ves? doctor, si, si estoy acá, la conexión, está mal en su casa, que lo disculpe, por favor, ya, 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 continuamos, entonces, listo, entonces ya sabemos que para descomprimir la vejiga utilizamos una sonda vesical y para descomprimir el estómago una sonda nosomástica o logástica la cirugía laparoscópica se puede hacer con anestesia general o con anestesia regional eso va a depender de la experiencia y la experticia del anestesiólogo hay algunos anestesiólogos que manejan muy bien la anestesia regional y uno puede hacer cirugía laparoscópica con anestesia regional pero hay otros que prefieren la cirugía con anestesia general entonces depende eso de la experticia del anestesiólogo no es que una sea mejor que la otra sino que depende de cómo la maneja el anestesiólogo la cosa es que el paciente no se mueva no esté pujando porque si inflamos si insuflamos el abdomen el paciente está que puja y que puja y que puja obviamente no va a dejar que se insufle de la forma adecuada y la admisión no va a ser la mejor entonces con ambos tipos de cirugía la anestesia se puede hacer cirugía laparoscópica con general o con regional entonces ¿cómo se crea el neumoperitoneo? como les dije pues se puede introducir a través de una aguja de berres que ya está fuera de uso por los grandes accidentes que puede haber o a través de un trocar uno hace una incisión mete un trocar y bueno uno insufla y insufla un gas inerte que es el CO2 como les decía al inicio alguna vez se ha utilizado helio óxido nitroso aire normal oxígeno todo y de todos escogiendo el CO2 es el mejor se regula como les había explicado con un insuflador tiene un flujo y se regula automáticamente ¿no? de acuerdo a las necesidades de la cirugía entonces eso es importante que sepan también va a haber dos técnicas para hacer neumoperitoneo una técnica abierta y una técnica cerrada entonces fíjense acá la técnica cerrada ¿se acuerdan cuando les mostré la aguja de berres? miren la manguera se conecta a la aguja de berres y uno pues eleva jala un poco el abdomen y digamos a través de la incisión uno puede meter la aguja hasta que llegue al abdomen ¿qué es lo malo? que esto lo hacemos a ciegas entonces como hacemos a ciegas podemos con la punta de la aguja dañar un intestino ¿no? o hacer sangrar el epiplo o mucho o mucho más digamos peor mucho más peligroso es de que muchas veces uno no calcula bien mete más allá y acá abajito por debajo de los intestinos está pasando una arteria gigante ¿cómo se llama esa arteria? la arteria ¿cómo se llama? ¿se acuerdan o no? detrás de los intestinos ¿qué arteria pasa acá en el abdomen? la aorta la aorta ¿no es cierto? y si este paciente tiene para mi mala suerte un aneurisma de aorta con la aguja le puedo crear una rasgadura en la aorta imagínense cómo sangra eso ¿no? hay gente que se muere en cuestión de minutos o te rompes la aorta y ahí sí anda a rezar para que el paciente no se muera ¿no? que lo más probable es que sí pase eso ¿no? entonces esta técnica cerrada ya está casi en desuso justamente por esas múltiples complicaciones entonces lo que se hace ahora es la técnica la técnica abierta disminuye las iatrogenias como dice acá su ventaja ¿no? es seguro en pacientes con cirugías previas ¿no? en los pacientes que han sido operados antes es más es más seguro hacer ¿no? entonces ¿qué se hace? en el ombligo se hace una pequeña incisión y uno va este hacer la incisión va a darle sección a hacer el tejido subcutáneo y digas a la pone la técnica abierta ¿ya? entonces acuérdense la técnica cerrada es la que utiliza la aguja de Berres en cambio la técnica abierta es la que se hace a través de una mini laparotomía entonces hay dos tipos de neumoperitoneos técnica abierta técnica cerrada entonces como les decía antes este se llega hasta unos 15 milímetros de mercurio y luego uno puede regular dependiendo ¿no? uno trabaja normalmente nosotros trabajamos entre 10 a 12 milímetros entonces cuando se sube el CO2 por encima de 15 milímetros puede suceder todas estas complicaciones puede haber enfisema o sea la acumulación de aire en el subcutáneo puede haber disminución de retorno venoso sobrecarga ventricular congestión incremento de la cafnemia o sea incremento del CO2 en sangre ¿no? entonces esas son las complicaciones del neumoperitoneo ¿cuáles son las complicaciones locales? distensión peritoneal reacción vagal diafragma elevado alteraciones de retorno venoso dolor en el hombro derecho esto de acá acuérdense siempre es normal que los pacientes que han sido operados por cirugía laparoscópica en las horas posteriores de la cirugía al menos cuando la anestesia no ha estado en un plano adecuado los pacientes se quejan de dolor en el hombro derecho o en la espalda ¿no? especialmente en el hombro derecho pero también puede doler en el hombro izquierdo entonces si un paciente se queja de dolor en el hombro y ha sido operado y cirugía laparoscópica antes de pensar en un infarto o cosas así lo primero tiene que pensar es de que eso sucede muy comúnmente como complicación del neumoperitoneo el dolor en el hombro también puede haber neumotórax ¿no? en cambio las complicaciones sistémicas son propias de las alteraciones cardiovasculares por cuestión de la disminución del retorno venoso de la acidosis aumento de la poscarga hipercarna incremento de cartería con la miras estrés del neocardio oliguria infarto pulmonar y embolia gaseosa esta de acá la última es bien rara pero es la más común de todas estas ¿no? entonces siempre hay que pensar en pacientes que comienzan a tener desaturaciones comienzan a presentar problemas ventilatorios pues hay que pensar en una embolia gaseosa ¿ya? ¿cómo se instalan los trocares? ¿se acuerdan que les dije? esto es el sitio donde se incide donde se hace el cortecito para poner los trocares se llaman puertos el primer puerto es el que se hace en el ombligo o el primer trocares entonces cuando ustedes vean un récord operatorio y dice T1 T1 significa trocar número 1 o el puerto número 1 entonces a veces van a encontrar este dice T1 por T1 se ingresa por T2 se hace tal cosa T3 T4 entonces ya saben a qué se refiere en un récord operatorio de cirugía laparoscópica las iniciales T con números T1 T2 T3 T4 significa el sitio de la incisión de los trocares entonces uno va describiendo T1 por este orificio umbilical T2 en epigastro T3 así uno va describiendo ¿no? acuérdense se hace una incisión radial en el fondo del ombligo ¿no? una pequeña incisión de 1 a 2 centímetros normalmente un centímetro y a través de eso hace lo que les mostré más antes la cirugía abierta o una técnica abierta para meter un troca y a través de eso este ya comenzar a operar ¿no? pues hay varios tipos de trocares como vieron del antes hay algunos que acaban en puntita y uno va haciendo este movimiento rotatorio como arroscando digamos hasta llegar adentro del abdomen ¿no? con movimientos rotatorios y después de eso uno puede utilizar según a lo que uno más o menos va a operar si es solamente un puerto único ya saben que solamente hay un primer troca y punto ¿no? es el troca grande que ustedes vieron pero si es que no si es que es la cirugía convencional la paroscópica uno puede poner varios otros trocares más y eso va a depender del número y calibre ¿no? por ejemplo cuando operamos cirugía de vesícula por ejemplo el primer trocar se refiere a esto de calibre ¿no? dependiente del tipo de cirugía en el caso de la vesícula el primer trocar es de 10 milímetros el segundo trocar que está en la por debajo de la apéndice de sifoides es también de 10 milímetros pero los que están al lado en el flanco derecho y en el subcostal derecho son trocares de 5 milímetros ¿no? entonces eso es para la vesícula por el caso del apéndice ponemos ya también un solo trocar de 10 milímetros por el ombligo y dos trocares de 5 milímetros en las posiciones que ya les mostré en el caso de una esplenectomía utilizamos ya no dos trocares sino utilizamos cinco trocares por lo general entonces el ombligo es de 5 milímetros y luego se ponen 4 más en el espacio subcostal izquierdo hasta el flanco izquierdo entonces uno uno de ellos por ejemplo se utiliza el de 10 para el trocar umbilical utilizamos uno de 12 milímetros en el costal en el flanco en el flanco izquierdo y después dos más de 5 milímetros y uno de 10 milímetros entonces con eso que les digo de que dependiendo de la cirugía uno va a cambiar en el número y también el calibre de los trocares entonces no es que para todos es lo mismo sino que depende de la cirugía que vamos a hacer entonces cuando uno hace la laparoscopía uno siempre debe comenzar con este término que ustedes también deben conocer laparoscopía diagnóstica entonces uno cuando mete el primer trocar y mete la cámara lo primero que tiene que hacer es hacer una visión de todo el abdomen no solamente cuando operamos vesícula no solamente agarramos miramos la vesícula y punto y ahí nos lo ponemos a operar no para nada sino lo que hacemos es una visión en 360 grados entonces revisamos el resto de órganos y hacemos una visión inicial a lo que se llama laparoscopía diagnóstica porque se han dado los casos de que muchas veces el paciente viene con dolor así intenso en el flanco derecho le hacen ecografía y le encuentran cálculos en la vesícula entonces uno va entra para operar una vesícula pero voltea un poquito hacia la izquierda y ves hacia el apéndice y te das cuenta de que no era una colesistitis sino más bien era una apendicitis cuando hagan cirugía van a ver de que casi todas las enfermedades quirúrgicas también tienen diagnósticos diferenciales por ejemplo el caso como les decía de la vesícula uno de los diagnósticos diferenciales de la colesitis aguda es la apendicitis aguda entonces nosotros siempre comenzamos la cirugía y hacemos una laparoscopía diagnóstica chequeamos arriba abajo a la derecha a la izquierda para estar seguros de lo que vamos a hacer a eso se llama laparoscopía diagnóstica la laparoscopía diagnóstica también la hacemos cuando tenemos diagnóstico incierto a veces el paciente viene con dolor abdominal le haces las pruebas y no tienes un diagnóstico concluyente antes de la cirugía y el dolor persiste a pesar del tratamiento analgésico antibiótico todo entonces lo que hacemos nosotros es meter la cámara y hacer una visualización de que problema tiene el abdomen a ese como les digo a esa rutina de mirar todo el abdomen se llama laparoscopía diagnóstica una vez que hemos delimitado que ese es el problema al cual vamos a operar por ejemplo ante la vesícula entonces ya recién a continuación comenzamos a poner los trócares según al número y al tamaño como les he explicado más antes si es el vaso le pondré cinco trócares si es la vesícula le pondré tres o cuatro trócares si es el apénice tres trócares si es un quiste de ovario le pondré cuatro trócares o tres trócares por lo general entonces así para cada cirugía una vez que hemos hecho la laparoscopía diagnóstica el diagnóstico digamos mediante la visión de todo el abdomen entonces ahí a continuación comenzamos a poner los trócares según el número y tamaño del órgano que vamos a operar una vez que ha terminado la cirugía exuflamos o sea retiramos todo el CO2 abrimos las llaves de los trócares y sacamos todo el líquido y gas remanente se retiran los trócares y se sutura a veces los que son trócares de 10 milímetros a más uno tiene que cerrar la poneurosis y cerrar la piel en los trócares de 5 o 3 milímetros lo único que tienes que hacer es cerrar la piel nada más entonces miren dependiendo de la cirugía las posiciones de los cirujanos van a ser diferentes miren fíjense esta es como esta por ejemplo es para una cirugía de manga gástrica por ejemplo esta de acá de un obeso mórbido el cirujano el camarógrafo el ayudante se utiliza dos monitores en el caso del apéndice solamente dos cirujanos con un solo monitor en el caso de B circular por ejemplo son dos monitores con la participación de tres o dos o tres cirujanos el cirujano principal el cirujano asistente o ayudante el cirujano camarógrafo o la enfermera entonces así van participando esto de acá que ustedes están viendo esta imagen que está acá a la derecha es una imagen que ahorita para mí la conozco por referencia porque en el Perú no hacemos todavía cirugía robótica ¿no? esta es una posición así como hay posiciones para cirugías normales también esta posición es para cirugía robótica esto ya cada vez más se habla lamentablemente en el Perú hasta ahora no hay un robot el robot más famoso de cirugía robótica se llama Da Vinci entonces acá en el Perú no hay todavía lamentablemente el Almenara está por comprar uno en el hospital del Almenara pero su mantenimiento es carísimo entonces lamentablemente acá no hay pero en los congresos vemos cirugía robótica en otros países en Brasil en Chile en México hablando de los países latinoamericanos mucho más en Europa en Estados Unidos hay pues y es más común la cirugía robótica entonces acá como ustedes pueden ver es un robot el que está operando es un robot que está controlado desde lejos por un cirujano a veces puede ser en la misma sala de operaciones o a veces puede ser de que esta consola esté en otro país y que a través de la web uno pueda controlar este robot entonces por ejemplo en otros sitios ya se está comenzando a ver si digamos no sé pues en Brasil hay un tienes un paciente en Río de Janeiro pero en Sao Paulo hay uno que es especialista en derivaciones biliodigestivas de tipo hepático y enunal entonces puede hacer de que este cirujano desde Sao Paulo pueda operar a tu paciente en Río de Janeiro ¿no? pues esa es la ventaja de la cirugía robótica ¿no? esta es la era en la que ustedes ya van a hacer yo ya estoy ya este medio de salida digamos entonces para mí todavía no es tan común aunque vemos en los congresos pero para ustedes probablemente algunos de ustedes que se animen a hacer cirugía ya van a ver como una práctica rutinaria de vuestros hospitales la cirugía robótica ¿no? entonces pero y es bueno que ustedes comiencen a conocer que existe si existe cirugía robótica y lo van a escuchar siempre como a este robot este todos lo conocen como el robot da Vinci ¿no? de cirugía robótica abdominal entonces hasta ahí es la parte general del equipo de la paroscopía de cómo se meten los trocaris para qué sirve cómo se hace y todo eso ¿no? lo que vamos a hacer a partir de ahora es conocer el instrumental el instrumental de la paroscopía entonces ya conocimos del laparoscopio de la óptica misma ¿no es cierto? al laparoscopio casi nadie casi nadie lo conoce como el laparoscopio y le conocimos bien al laparoscopio como toda la torre ¿no? toda la torre que hemos visto al inicio cuyo nombre es torre de cirugía endoscópica todos le conocen el laparoscopio así pero no eso no es el laparoscopio como les digo el laparoscopio es el telescopio y todos le conocen al telescopio como óptica no está mal llamado pero su nombre correcto es el laparoscopio ya entonces hay un una confusión de nombres ¿no? en el hospital como les vuelvo a decir a la torre de cirugía laparoscopica le dicen el laparoscopio pero está mal como les digo el laparoscopio solamente es la óptica ya hemos conocido los trócares ya hemos conocido la aguja de berres ya hemos conocido el insuflador hemos conocido la cámara la fibra óptica el monitor las fuentes de luz fría las grabadoras de video entonces lo que vamos a hacer ahora es conocer los aparatos o las pinzas mismas ¿no? entonces esto es lo que vamos a ir conociendo poco a poco este es el famoso hook cuando entra en la cirugía cuando entra en la cirugía laparoscópica a esta pinzita que es hace las funciones de electrocauterio esto se conecta al equipo de electrocauterio que el otro día ya conocimos ¿no? este es un cable que va al equipo de electrocauterio y lo que hace es conducir pues electricidad y en la punta se chispa ¿no? entonces uno puede cortar o coagularse dependiendo del uso que le demos entonces el hook es un corte monopolar y tiene varias puntas diferentes hook es en inglés es garfio pues no es cierto es como el capitán hook de Peter Pan que tiene su ganchito entonces hay varios tipos de hooks hay los que tienen así de ángulo de 90 grados los que son así curvos los que son puntiagudos para hacer corte estos que acaban en paletitas o en bolitas también son para hacer coagulación ¿no? entonces hay varios tipos de puntas estas que están viendo acá son estitos de acá solamente la puntita entonces para cada cuestión diferente para coagular por ejemplo el lecho vesicular vamos a preferir utilizar la paleta o la bolita pero para jalar y cortar vamos a preferir estos que son así ¿no? entonces cada uno tiene una un uso diferente para cortar por ejemplo la vía biliar preferimos utilizar este que acaba en puntita ¿no? y así acá entonces esto se llama hook esto ya lo conocemos el otro día vimos ¿no cierto? las pinzas del ligashur las hay las de 5 milímetros las de 10 milímetros y este es el famoso ligashur cuyo nombre como les dije la otra vez sellador de vasos y tejidos ¿no? entonces tiene corte tiene coagulación pero tiene además esta parte que es el de color morado si ustedes ven acá también es color morado color morado se refiere al sellador de vasos y tejidos a este equipo como les dije el otro día todos de una forma inadecuada pero es porque el que descubrió este equipo le puso como modelo a sus pinzas le puso ligación segura o sea ligashur ¿no? o sea de ligar los vasos de forma segura entonces todos ahora le conocen como el ligashur este también lo conocemos es el bisturí armónico la pinza armónica ¿no es cierto? lo que hace es ultrasonido y las hay así pinzas de 10 milímetros ¿no? de perdón de 5 milímetros no delgadas ¿no? estas son otras son las las pinzas este bipolares a otra cosa todas las pinzas había así por haber que se imaginan en cirugía laparoscópica las hay también en cirugía abierta perdón las hay también en cirugía laparoscópica ¿cuál es la diferencia? el largo nada más pero la puntita sigue siendo la misma por ejemplo este es un bipolar ¿no? el monopolar ¿se acuerdan del cable del donde está? acá mire fíjense acaba en un solo puerto en un solo punto en un solo polo por eso se llama monopolar en cambio esta bipolar la van a reconocer porque primero es una pinza que tiene un terminal acá grueso acá atrás donde se conecta el cable del bipolar y a diferencia del monopolar termina en dos puntas en dos polos entonces es bipolar y para que termina en dos polos lo que hace es que acá en la pinzita al momento de pegar un lado una rama contra la otra va a crear chispa entonces a través de dos polos ¿no? entonces por eso se llama bipolar pues hay varios modelos de pinzas bipolares esto es lo que llamamos una clipadora nosotros dentro del abdomen ya no estamos amarrando con hilitos entonces lo que utilizamos son clips lo que utilizamos son clips de titanio esto que ustedes están viendo acá son clips precargados acá hay por ejemplo en los paquetitos normalmente tienen seis clips son de titanio y uno introduce la punta de esta clipadora introduce acá y carga con un clipcito pues hay de varios tamaños hay el small el XL y los los micro clips que son los de cirugía cirugía de neurocirugía por ejemplo utilizan también esto ¿no? va a ver con diferentes puntas pero esta punta es la que más utilizamos la punta recta o esta también esta casi nunca ya entonces eso es una clipadora lo que utiliza son clips de titanio pero también hay clips de polímero si ustedes estas de acá son clipsitos como tienen esta forma así de U pero los clips de polímero como ustedes están viendo acá el de acá arriba fíjense tienen la forma son de plástico los otros eran de titanio este es un polímero plástico y si ustedes ven acá tiene la forma como de un ganchito de ropa ¿no? entonces uno utiliza esto también fíjense acá está abajo ¿no? tiene como dientecitos y esto lo utilizamos para este todos lo conocen como el emolook tiene más seguridad al momento de sellar vasos vasos grandes si ustedes lo vieran este clip de polímero verían que acá en la superficie de esta rama tiene como varios dientecitos pues lo que hace es agarrarse bien a una arteria o vena ¿no? entonces los hay de diferentes tamaños y se reconocen por los independientemente de la marca se reconocen por los colores ¿no? el amarillo el morado y el verde el amarillo es el más delgado o el más pequeño perdón este es el small este el morado es el medio y el verde es el large perdón al revés el verde es el small medio y el large el amarillo lo que les decía antes también así como hay un portagujas en la cirugía abierta en la cirugía laparoscópica también hay portagujas y los hay fíjense en la cantidad de modelos diferentes ¿no? para cada tipo de cirugía hay los rectos los curvos los que tienen dientes sin dientes los largos los cortos los quebrados a la derecha los quebrados a la izquierda para cirujanos diestros para cirujanos surdos de diferentes mangos de empuñaduras depende de la cirugía que vamos a hacer por ejemplo esta cirugía es para esta empuñadura es para cirugía hepática y de vías gliliares ¿no? en cambio esta de acá la utilizamos más para cirugía estos dos de acá arriba la utilizamos para cirugía de manga gástrica bypass gástrica cada uno se acomoda mejor al tipo de cirugía entonces imagínense la cantidad de modelos que hay de cortagujas esto es un bajanudos cuando hagamos en una próxima clase cuando hagamos la clase de nudos les voy a enseñar a hacer este nudo que es para hacer nudos intracorpóreos después vamos a hacer esto en este momento no me voy a detener en explicarles cómo se hace un nudo pero para qué funciona esto para hacer nudos extracorpóreos que se hacen fuera del cuerpo pero que a través de este bajanudos se vuelven intracorpóreos entonces uno puede amarrar por ejemplo el apéndice o alguna arteria vena a través de este bajanudos lo van a reconocer es así recto es una pinza metálica recta y que en la puntita tiene este mujerito eso se llama bajanudos también hay este así como en la cirugía abierta cosemos el intestino cosemos el estómago por ejemplo este este es un procedimiento donde están haciendo una manga gástrica para cirugía bariátrica para cirugía para bajar de peso entonces uno puede cortar y suturar el estómago a través de suturas entonces hay de varios colores blanca azul amarillo verde y negra dependiendo del grosor del tejido que vamos a utilizar la blanca y la azul de blanca a negra van a ir de acuerdo al grosor no es lo mismo suturar el estómago que de por sí es grueso y no es lo mismo suturar por ejemplo el de yuno o el ilio o el colon que es grueso entonces dependiendo de eso por ejemplo para el estómago utilizamos el color verde y para el colon por ejemplo el color negro y así diferentes entonces hay también sutura mecánica como ustedes están viendo acá en esta pinza la punta se puede mover para la derecha para la izquierda arriba abajo para darle comodidad a lo que vamos a suturar y ustedes esto que están viendo acá es una fila de hilitos de metal y la línea negra que está por el centro es el trayecto de una cuchilla entonces por ejemplo si ustedes ven acá a la derecha uno pone la pinza dispara y el estómago se corta y a la vez se sutura el lado derecho como el lado izquierdo a cada lado eso se llama sutura mecánica laparoscópica las hay de varios tamaños formas y grosores dependiendo del color ¿no? esto otra cosa que van a ver alguna vez es el morcelador porque por ejemplo hacemos una esplenectomía de un de un vaso por este esferocitosis digamos que es un vaso es una esplenomegalia considerable grande entonces ustedes me dirán le opero por la paroscopía y luego tengo que hacerle un corte para sacarle el vaso ¿cuál es la gracia? diría ¿no? ¿cuál es el gusto de hacerle la paroscópica para que después tengas que hacerle un corte gigantesco para sacar el vaso la respuesta es de que para retirar esos órganos utilizamos un morcelador entonces más o menos es como un moledor de carne en otras palabras tiene una punta lo introduce dentro del abdomen y a través de estas de estos accesorios que tiene comienzan a jalar el vaso o el útero o el órgano que ustedes quieran morcelar o sea moler y uno va jalando y va saliendo por acá atrás a una conexión y uno puede uno puede retirar este la uno por acá como les digo el órgano retrocede y sale por acá atrás el hígado el hígado el vaso el intestino así todo ya molidito para poder retirarlo por vía laparoscópica sin tener que hacer una incisión grande a ese equipito se llama morcelador morcelador laparoscópico también al igual que en la cirugía abierta hay retractores y separadores ¿no? o sea estos son todos le conocen obviamente si ustedes se fijan se parecen manitos ¿no es cierto? entonces en el hospital nadie los conoce como separadores o retractores todos le conocen como las manitos entonces las hay de 5 milímetros y 10 milímetros cuando uno jala esta parte de atrás estas manitos se retraen y se meten dentro del tubo y cuando uno empuja la manito sale y se abre automáticamente ¿y para qué sirve eso? como su nombre dice para separar o para retraer para jalar ¿no? entonces hay varios modelos de separadores y retractores también hay tijeras igual que en la cirugía abierta en la próxima clase vamos a ver todo lo que es instrumental de cirugía abierta también en el caso de la cirugía laparoscópica las tijeras también las hay de un montón estos son 3 modelos pero existen como 50 modelos diferentes de tijeras ¿no? de puntitas en puntita a la derecha a la izquierda tijeras de conducto tijeras de hilos tijeras de todo lo que vemos en la cirugía laparoscópica exactamente con la cirugía laparoscópica también hay pinzas de disección y agarre entonces esto sí acuérdense un poquito hay las pinzas cocodrilo que tiene como un cocodrilo ¿no? tiene así como dientecitos en la punta esto me sirve para jalar ¿no? hay las tijeras medsenbaum las pinzas pico de pato estas son clamps intestinales son pinzas que tienen las ramas más largas que me sirven para agarrar el intestino sin dañarlo digamos al intestino para cada cosa tiene su propia pinza por ejemplo en el intestino fíjense las ramas son así planas y largas y uno podría agarrar el intestino con esta que tiene dientecitos porque lo que haríamos hacer es crearle huequitos ¿no? al momento de ajustar yo estaría provocando creando un pequeño orificio en el intestino lo cual no sería bueno ¿no? entonces por ejemplo esto ¿para qué me sirve? para jalar la vesícula una vez que la vesícula la voy a sacar entonces con la pinza tipo podrilo si la puedo jalar de un lado a otro lado porque esa vesícula va a salir entonces no me hago problemas de que se hagan pequeños huequitos pero en el intestino ahí si no lo puedo estar jaloneando ¿no? entonces ahí si tengo que utilizar una pinza como esta ¿no? un plan intestinal hay las endoclinx o pinzas de agarre las tipo cocodrilo más grandes más largas las pinzas disectoras o tipo Maryland que son parecidas a las pinzas Kelly que vamos a conocer las hay de tipo dientes y arrucho y así muchísimas más fíjense miren la cantidad de modelos de pinzas que hay ¿no? de los tamaños de tijeras de pinzas de agarre con dientes sin dientes para este de acá por ejemplo es una bacon sirve para agarrar el apéndice hay otras que sirven para agarrar la vesícula otras para el intestino otras para el hígado y así miren entonces como les decía antes lo único que cambia es el manubrio de ahí esto de acá adelante uno ajusta el botoncito que está acá y esta parte de acá adelante la pinza propiamente dicha es intercambiable entonces a medida que uno quiere puede cambiar por esta punta por esta por esta por esta solamente uno cambia la punta pero el manubrio sigue siendo el mismo ¿no? entonces fíjense como les decía todas las pinzas abiertas y por adelante la cirugía abierta también las hay en la cirugía laparoscópica otro instrumental que vamos a utilizar es el famoso aspirador y hay varias varias formas este de acá estos dos de acá son los más conocidos los que más utilizamos en cirugía como su nombre dice ¿para qué sirve? uno acá atrás lo conecta a la a la máquina aspiradora y uno puede aspirar ¿no? entonces si voy a operar este una apendicitis por ejemplo voy a probablemente necesite aspirar el pus entonces utilizo el aspirador para aspirar y me dirán pero si estoy aspirando por acá ¿qué tiene que ver esta otra boquita? lo que pasa es que por el otro lado nosotros podemos enchufar ya también conectarlo esto a una bolsa de cloruro o de agua destilada ¿para qué? para que si la palanquita la movemos para atrás va a funcionar este de acá y si la palanquita la funcionamos para acá adelante va a funcionar acá igual en estas de pizza tipo trompeta si ajusto uno de estos va a funcionar el orificio que va para acá ¿no? si ajusto el otro va a funcionar el de acá entonces ¿para qué sirven estas dos entradas? una es para aspirar y la otra es para que entre el líquido entonces si yo pongo para adelante el líquido va a entrar va a pasar por acá y va a caer acá entonces me sirve para lavar entonces cuando no tengo una buena visión porque está lleno de pus o de sangre o de lo que sea entonces yo puedo aspirar y a la vez también echar líquido y lavar un poquito para que tenga una mejor visión entonces este equipito se llama aspirador de segresión también hay sacos de atrapamiento estas son bolsitas que se retraen y se meten dentro del tubo algo parecido a las manitos a los retractores que hablamos ¿esto y para qué sirve? una vez que operar la vesícula entonces meto el saco de atrapamiento meto la vesícula acá y la jalo y la saco dentro de la bolsita ¿no? o el apéndice o el quiste o lo que tengamos cualquier órgano que sea pequeño que pueda utilizar en el saco de atrapamiento entonces fíjense que las pinzas son múltiples y variadísimas ¿no? ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la cirugía laparoscópica? las ventajas es que como son heridas más pequeñas hay menor riesgo de infección de herida hay menor riesgo de ventraciones el tiempo en el hospital es mucho menor o sea un paciente que yo lo opero de apéndice hoy día mañana lo estoy dando de alta en cambio una cirugía abierta probablemente ese paciente se quede para manejo del dolor por unos tres o cuatro días ¿no? entonces la instancia intrahospitalaria es mucho menor eso reduce costos intrahospitalarios menor tasas de infecciones intrahospitalarias la recuperación más rápida como les decía prácticamente cualquier tipo de cirugía se puede hacer por vía laparoscópica si son muy muy raras como un trasplante por ejemplo que uno no puede hacer de ahí casi todo si se puede hacer por la laparoscopia como son cortes pequeñitos el dolor posoperatorio también es mucho menor uno utiliza menos anestesia menos analgencia obviamente porque hay mucho dolor deja menos cicatrices y si es que existen son cicatrices pequeñitas ¿no? y también hay menor formación de acá está mal escrito debería decir adherencias ¿qué son adherencias? lo que pasa es que cuando uno opera una forma de cicatrizar es que los intestinos se peguen imagínense la pared interior digamos abdominal donde está el peritoneo en esa zona los intestinos se pegan como una reacción normal entonces cuando el intestino se pega hace lo que se llaman adherencias lo cual va a causar al paciente problemas de flatulencias pseudo obstrucción intestinal en algunos casos porque como ustedes saben el intestino tiene que estar libre moviéndose pero cuando hay adherencias el intestino ya no se mueve tanto y uno tiene predisposición a estar ocluyéndose o tener dispepsias ¿no? pospandiales entonces la ventaja de la cirugía laparoscópica es que hay menos adherencias ¿cuáles son las desventajas? de que no cualquier cirujano puede operar aunque ahora cada vez pues ya es mucho más común entonces casi todos los cirujanos están preparados para hacer cirugía laparoscópica pero requiere mejor capacitación obviamente es más costoso no es lo mismo operar pues con 5 pinzas así de las normales con 2 portagujas 3 kelly y este y unas cuantas pinzas más a tener por ejemplo todo el equipo de cirugía nox ¿no? el de cirugía nox es pues un costo altísimo ¿no? entonces es una desventaja el alto costo ahora la pérdida de bisoxición en 3 aunque ya hay equipos 3D ¿no? como les dije ya hay equipos 3D pero cuando acá en Cusco no hay ningún equipo 3D por ejemplo en Lima hay un 2 o 3 sitios donde hay equipos 3D en la clínica en la clínica en la clínica San Borja creo que hay un par y en la clínica Goodhoof es la otra que tiene equipos 3D de ahí hasta donde yo sé nadie más tiene y la ventaja del 3D es de que como su nombre dice puedes ver en 3 dimensiones porque los monitores comunes y cualquiera te hacen ver en 2 dimensiones ¿no? lo que ustedes están viendo ahorita el monitor por ejemplo ven el ancho y la altura ¿no? en cambio en los 3D uno puede ver ancho, altura y profundidad entonces se parece un poco a la vida real en cambio si ustedes ponen un video de YouTube de cirugía de la paroscópica normal como que da ganas de ver por encima del hígado y uno no puede obviamente porque las imágenes son en 2D en cambio en el 3D si esa esa visorexión se recupera y uno se siente más como la vida real ¿no? ayuda mucho esto del 3D igualmente la ergonomía el cansancio y la incomodidad son mayores porque uno pues está así agarrando pinzas largas en una posición medio especial y a veces puede ser un poco más provocar más cansancio de lo normal ¿no? entonces es la otra parte que es una de las desventajas pero es cuestión de costumbre también y aunque hay varios equipos de sutura y ligaduras como les dije hay pauta agujas bajanudos de sutura mecánica clips y todo eso pero no es lo ayuda mucho pero no es pues como amarrar así un hilito con tu misma mano no es muy fácil en cambio las ligaduras laparoscópicas pueden ser más difíciles ¿no? pero también eso depende de la experticia del cirujano entonces son las ventajas y las desventajas de la cirugía laparoscópica ¿cuáles son las complicaciones? sangrado en el lugar de ventraciones en el lugar de las incisiones infecciones de la herida muy rara vez lesiones de otros órganos abdominales por lo que les he explicado que a veces uno sin querer puede meter la aguja de BRS o un trocar y lesionar un órgano abdominal que está alrededor este cualquier problema de la anestesia tanto igual como sucede en cualquier tipo de cirugía y lo que les dije es las complicaciones cardiovasculares que son las que normalmente suceden también ¿no? cuando aumenta el retorno venoso puede cuando disminuye el retorno venoso pero entonces este eso es cirugía laparoscópica para algunos me imagino que alguna vez han entrado a sala para otros tal vez sea algo medio nuevo pero este es algo que pues en estos tiempos es cada vez muchísimo más común y es algo que ustedes van a hacer casi rutinariamente ¿no? ya la cirugía abierta pues tiene muy pocas significaciones en realidad muy muy rara vez si hacemos cirugía laparoscópica abierta ¿no? acá en el Cusco lo que hacemos cirugía abierta que es otra de las que es un poco complicada es la cirugía del vólvulo de sigmoides cuando hay opresiones intestinales ¿no? en este caso también la cirugía laparoscópica tal vez no sea la mejor y preferimos la cirugía abierta ¿no? solo en esos casos muy muy puntuales ustedes van a ver cirugía abierta de ahí van a ver casi siempre cirugía laparoscópica y mucho más si se van a un hospital más especializado ¿no? eso es una es algo que ya está pues en nuestro medio desde hace un tiempo atrás y cada vez va a ser mucho más común e incluso con técnicas mucho más modernas como la cirugía no yo imagino que ustedes van a estar en la época de la cirugía no y de la cirugía robótica en su máximo esplendor en Perú ¿no? entonces esa cirugía laparoscópica chicos no sé si tienen alguna pregunta doctor sí ¿qué examen se debería de tomar para ver si hay adherencias después de una intervención laparoscópica? ah ya buena pregunta este primero ¿qué tienes que tener? o sea primero tienes que revisar al paciente y si el paciente tiene síntomas de dispepsias o sea distancia abdominal pospandial este flatulencia distancia abdominal entonces ahí ya tienes que pensar de ahí lo que puedes hacer es un examen de tránsito intestinal que puede ser con una radiografía normal o a través de un examen tomográfico en tiempos ¿no? se le da un contraste y uno va tomando radiografías así cada media hora durante unas tres o cuatro horas y uno puede ubicar más o menos el sitio donde se va el entecer y uno puede inferir de que es un sitio donde hay más adherencias de lo normal ¿no? esa es la forma de diagnosticar tendría que hacerse una intervención más laparoscópicamente sí cuando hay un síndrome adherencial severo lo que se hace es por cirugía laparoscópica vuelve a entrar y comienza a liberar las adherencias a esa cirugía se llama enterolisis o adhesiolisis ok 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 gracias agustito una consulta más la tarea de la semana pasada donde lo vamos a enviar a la tarea Gracias.